Ustedes se conocen desde que eran niños. No sé por qué no te llevas bien con él. Él es el que no se lleva bien conmigo. Siempre está tratando de vencerme en todo. Y nunca ha podido admitir que yo he sido siempre el mejor. ¿En todo? Así es, en todo. Corriendo, saltando, nadando, tenis, fútbol, baloncesto, esgrima, la gallina ciega, en todo. La gallina ciega.